Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. Hoy te voy a preparar hoyuquito con pollo y arroz. Vamos a comenzar en una sartén o una olla. Vamos a poner a calentar un poco de aceite de cocina para empezar a hacer el aderezo con cebolla blanca o morada y tengo trocitos de ají amarillo peruano. Pero si no tienes ají amarillo peruano, no lo pongas, ¿ok? Y vamos a empezar a sofreír esto. Esto va a ser la base para preparar el hoyuquito. Vamos a mezclar esto hasta que la cebolla esté cocinada, semi-transparente. Voy a agregar un poco de pasta de ajo y también ají panca. Lo consigues en Amazon. Ahora te voy a dejar unas instrucciones de mi mamá. Sí, no te olvides de ponerle el orégano. Ah, de verdad. Por eso, que si el hoyuco se gachata, entonces si tú le pones un poquito de harina con un poquito de agua, le pones un caldito o algo que venga de concentrado o de juguito, no sé, lo que quieras, aumenta. Porque si no, se te queda corto y es tan rico. Como escucharon a mi mamá y observaron, le agregué orégano molito con las manos. Tapamos, dejamos cocinar. Es momento de agregar el pollo. Yo estoy utilizando dos piernas de pollo sin piel y sin hueso. Trocé la carne nada más. Mezclamos bien. Agregaré sal y pimienta al gusto. Puedes agregarle cualquiera de esos más que tú quieras. Seguimos mezclando, mezclando. Ahora voy a agregarle agua o caldo o las instrucciones de mi mamá para que espese un poco. Este es el hoyuco. Lo consigo aquí en Estados Unidos en el supermercado latino en área de congelados y compré una bolsa. Estoy usando menos de una bolsa entera. Lo puse ahí, lo mezclé. Tapamos, dejamos cocinar a fuego lento. Y miren, ya sudó, ya soltó este juguito. Miren, estoy inclinando el sartén para que puedan ver. Vuelvo a tapar unos minutillos más. Luego apagamos el fuego y ya. El hoyuco viene precocido. El pollo, lo único que tienes que fijarte es que esté bien cocido y ya está. Y miren, así nos ha quedado este guiso de hoyuco con pollo. Lo he servido con una tacita de arroz, que nada más lo hice el arroz con sal y con ajo. Esta vez sí lo aderecé porque merecía la pena. Y este es el resultado final. Mira qué jugoso, qué sabroso que se ve. Espero te haya gustado. Suscríbete a mi canal si eres nuevo por aquí. Coméntame en los comentarios qué te han parecido las instrucciones de mi mamá y sus secretitos. Bueno chicos, ella es Candy, mi cotón de tulliar. Saqué el hoyuco más grande que había en la olla. Lo enjuague y se lo estoy convidando. Ella tiene sus propios videos los días sábados. Te invito a seguirnos también por las redes. Bye.